En sí, una linda sorpresa recibieron los niños del barrio Jurado en Pamplona. La patrulla de la policía llegó con música y regalos para la celebración del Día del Niño. Los uniformados lo hicieron cumpliendo con los protocolos de aislamiento social. La celebración del Día de los Niños en Pamplona no pasó desapercibida en esta cuarentena. Los niños sin salir de la casa, vamos a llegar puerta a puerta a traer una sorpresa. Animar un poco a esta comunidad acá en las veredas y barrios del municipio de Pamplona, trayendo un refrigerio gracias a las panaderías acá del municipio que nos apoyaron en esta actividad. Logramos llevar una tarde de alegría para esos niños en este día tan especial que es el mes del niño y queremos llegar hasta las casas de cada niño para hacerlos sonreír. La sorpresa venía en la patrulla de la Policía Nacional. El grupo de carabineros y guías canino los hicieron bailar, cantar, les llevaron refrigerio y algunos regalos que limpiaron antes de entregarles a los pequeños. Además de la felicidad de los niños, los más agradecidos fueron los adultos. Me pareció muy maravillosa que se hayan acordado a los niños en esta etapa de confinamiento por el COVID-19, que se hayan acordado a los niños, felicitaciones a todos los que colaboraron con esta idea tan muy, muy, muy genial. La risoterapia policial, una vez más, llevando alegría.